Como todos los años, el SAMCO apunta a la prevención de los cánceres más importantes de la mujer, en octubre el de mama y ahora en marzo el cáncer de cuello uterino. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, teniendo en cuenta lo que es la prevención sobre este tipo de cáncer? Es un cáncer dentro de los que más desafíos nos genera en salud pública porque hay prevención, llegando a tiempo de las lesiones precancerígenas, uno puede curarlo, uno puede tratarlo y obviamente disminuir mucho la mortalidad y la morbilidad que genera esta enfermedad. Es muy fácil prevenirlo, ya que tenemos un estudio que en todos los centros de salud y hospitales del país se hace gratuitamente, que es el Papa Nicolau, y por eso tratamos de apuntar a la prevención para que todas sepan que está al alcance y que hay que aprovechar la oportunidad. ¿De esta manera se detecta a través de este estudio? Exactamente, es el estudio de rastrillaje, de búsqueda de las células precancerígenas para obviamente en caso de encontrar alguna poder actuar a tiempo y en caso de que el cáncer avance obviamente tratar. ¿De qué edad se tiene que realizar este estudio? La recomendación actual es a partir de los 25 años o 3 años después del inicio de relaciones sexuales, todas las mujeres deberían iniciar con sus estudios ginecológicos de Papa Nicolau. ¿Es un estudio invasivo? No, es levemente invasivo, obviamente usamos un espéculo para alcanzar el cuello del útero, pero no duele, no genera malestar en la mujer, más si hay confianza con el profesional. Para finalizar, ¿qué grado de conciencia tienen las mujeres hoy por hoy sobre este tema, de hacerse este estudio para prevenir? Mirá, sinceramente seguimos en la lucha de la vergüenza, del miedo, de la ansiedad, por eso son temas que tratamos también con nuestra psicóloga del equipo y hay todavía resistencia, pero las generaciones más jóvenes están tomando más conciencia, se acercan a preguntar, buscan, hay mucha información, el tema es que sea información confiable y por eso el equipo ofrece estas charlas. ¡Gracias!